Bien, estamos ahora con la doctora Sustana Castañeda, coordinadora del Sistema Nacional de Desarrollo Judicial. No sé si es el título exacto, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Es Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Ah, bueno, perfecto. Efectivamente. Bien, doctora, este es un sistema nuevo. ¿Para qué se ha creado? ¿Qué está haciendo usted? Este sistema se crea mediante un decreto legislativo, el 1307, que formó parte del paquete de decretos legislativos que dio el Poder Ejecutivo, mediante el cual se crea un sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lo que implica que tanto en el ámbito del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, y del Ministerio del Interior se tienen que crear órganos especializados. En ese sentido, en el Poder Judicial se crea un sistema que se va a encargar a nivel nacional de procesar los delitos de corrupción de funcionarios. Pero además hay un ente con competencia nacional que tiene su sede en Lima. Pero, por ejemplo, estos casos que se han producido recientemente, que han ocasionado preocupación en la opinión pública, la sentencia de prisión para el gobernador de Loreto, Iván Vázquez, pues se ha errado en nula. Así es. ¿No? ¿Eso no depende de su sistema? Es que el sistema con competencia nacional recién entra en funciones a partir del 31 de marzo. Y el que va a ser a nivel nacional, en los 32 distritos judiciales del país, porque Lima ya lo tiene, va a ser implementado y esperamos contar con todos los jueces a partir de junio de este año. Y lo que queremos es una justicia especializada que atienda estos casos de mera corrupción en Lima, y además a nivel nacional los casos relativos a los gobernadores, alcaldes y entidades regionales y locales que cometen delitos de corrupción de funcionarios. Ahora, ¿usted tiene alguna opinión respecto de si es justa, válida, esta inundidad, esta inundidad que se ha decretado la prisión de Iván Vázquez? Bueno, en realidad no conozco el caso. Lo que puedo decir es que la sala penal de apelaciones, porque se rige bajo el nuevo modelo del Código Opusional Penal, ha entendido que este proceso es nulo y tiene que volver a ser llevado a cabo por otros jueces. Le pregunto esto porque, digamos, ustedes no tienen competencia sobre la corrupción que hay dentro del Poder Judicial. Digamos, porque se crea todo un sistema especializado de lucha contra la corrupción, pero resulta que en el Poder Judicial hay mucha corrupción. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Pero el hecho de que una sentencia se declare nula no implica que los jueces que la han emitido estén inmersos en un caso de corrupción. Lo que interesa es que se determine si esa nulidad está suficientemente motivada, porque puede ser que efectivamente ha sido un juicio donde se han cometido errores, y hay que enviar a otro juzgado o un juzgado policiado para que vuelva a llevar a cabo un proceso con todas las garantías. Por eso es que el órgano de control ha intervenido respecto de ese caso para determinar si efectivamente ha estado bien llevado o no. De acuerdo. Es decir, de todas las razones, efectivamente, además hay presunción de inmersencia, en fin. Pero son conocidos los casos de jueces que están vinculados a mafias de usurpación, de extorsión en varias partes del país. No lo voy a enumerar ahora a las cortes, pero sí, ya la del Callao, Calle, en el Norte también, por ejemplo, los problemas que hay en Tumán, Pucallá. Es decir, hay una serie de... Entiendo su preocupación, y también será de la población, y por eso es el motivo de que la existencia de un sistema especializado que concentre la justicia relativa a delitos de corrupción, esté en órganos que realmente sean especializados para fijar líneas claras de jurisprudencia, y atender los procesos en forma oportuna. Ahora, cuando usted nos dice que hay muchos casos de corrupción, lamentablemente, el órgano de control, lo que más conoce, son casos relativos a retardo en la tramitación de procesos, pero jueces que hayan sido denunciados por delitos de corrupción son muy pocos. Ahora, no sé cómo funciona eso, porque por lo menos sí sé que en el caso de los fiscales, es muy difícil denunciarlos, porque cuando la policía, por ejemplo, denuncia a un fiscal, quien debe acusar es el fiscal que está por encima, exactamente encima de él, es el fiscal superior, digamos, y ese fiscal superior muchas veces contra denuncia a la policía, además que le pedíamos a ir en el piso de espíritu de cuerpo, si bien difícil denunciar a los fiscales, no sé si en el caso de los jueces funciona así. No, en el caso del Poder Judicial hay un órgano de control disciplinario para ver sanciones disciplinarias, y cuando se trata de una denuncia contra un juez por cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, conoce también un fiscal. O sea, nosotros somos investigados por temas de denuncia, ¿no? Pero en realidad ese es un tema que va en el ámbito disciplinario o en el ámbito de cometer delitos en el ejercicio de la función. Pero el sistema que nosotros estamos creando, porque esto es una implementación a mérito de un decreto legislativo, se encargará de ver los casos que cometen las personas que son funcionarios públicos. Y lo relevante del Sistema Nacional Anticorrupción es que conocerá los casos vinculados a la megacorrupción a partir de los casos de la operación Lavallato y otros importantes del país. ¿Eso van a ser conocidos? Eso van a ser conocidos. ¿Todavía no tienen ustedes ningún caso entonces? Sí, nosotros ya tenemos casos. A partir del 31 de marzo hemos empezado. Por ejemplo, hace dos días se dictó una detención preliminar judicial contra el gobernador del Cusco, el exgobernador del Cusco, el señor Tito Curio y un abogado de estudio conocido. Eso lo decretó un juez del primer juzgado de investigación preparatoria de nuestro sistema. Y el día de hoy una jueza de nuestro sistema ha decretado la prolongación de la detención preliminar por siete días más. Entonces, cuando el fiscal decida que ese caso donde está involucrado un exgobernador del Cusco deba de pasar y formalizarse, también será conocido por nosotros. Y están vinculados al caso Odebrecht. De acuerdo. ¿Y es el único caso en realidad que tienen entonces? No, nosotros tenemos, por ejemplo, el día lunes en el penal de Piedras Gordas, la jueza del primer juzgado de investigación preparatoria nacional llevará la audiencia de adecuación de la prolongación del plazo de la prisión preventiva del señor Álvarez del caso La Centralita. Ah, eso ha pasado a ustedes. Sí, nosotros vamos a llevar los casos de megacorrupción a nivel nacional y de trascendencia internacional. Y en ese sentido, el día 22 de este mes, el día lunes, estoy viajando a Brasilia y a Curitiba para entrevistarme en la ciudad de Curitiba con el señor, el doctor Sergio Moro y en la ciudad de Brasilia con los jueces que conocen los casos de apelaciones de los jueces de Curitiba que están viendo la operación Lavallato en Brasilia. ¿Y usted va con qué finalidad? Yo soy la coordinadora nacional del sistema especializado. Voy con la finalidad de ver cómo funciona su sistema, de qué modo se comunican ellos con la prensa, cómo deciden comunicar sus decisiones para que el pueblo en general responda ante expectativas de demanda de justicia frente a la corrupción. Por ahí están algunos problemas, porque toda la estructura política que está cuestionada en Brasil quisiera detener esos procesos. Sí, efectivamente hay grandes casos de corrupción política que inclusive están poniendo en tela de juicio la forma en que el actual presidente de la República está en el poder. ¿El caso de Alejandro Toledo usted lo tiene? No, nosotros no tenemos el caso de Alejandro Toledo, ese es el caso de la línea 1 y 2 del metro y también el caso de IRSA, que por estos momentos la Sala Penal Nacional se ha declarado competente para conocerlo y será la Corte Suprema la que determinará si son ellos o nosotros los que debemos continuar con el mismo. Ah, bueno, pero eso debería estar en manos de ustedes, ¿no? Se supone que para eso se crea un sistema especializado para que conozca los casos. Claro. Sí, pero usted sabe que dentro del Poder Judicial existen posesiones y los jueces basados en su independencia de criterio es que establecen su competencia. ¿Este sistema incluye la justicia también? No. ¿Solamente tiene el Poder Judicial? El sistema especializado comprende cuatro grandes ramas y nosotros vemos lo que es el Poder Judicial. El doctor Duberí Rodríguez Tineo en calidad de presidente del Poder Judicial me ha designado la coordinadora nacional. No, 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 sí, eso sí lo sabemos. ¿Y el caso de Ollam, los tres millones de dólares para Ollam, Taumán, para la campaña? No, ese caso no porque se está viendo como un tema de lavado de activos. Ya. Entonces ese caso se está viendo solamente en el ámbito de la Sala Penal Nacional. Si eventualmente el fiscal decidiera ampliar ese caso por corrupción de funcionarios puede llegar a este sistema especializado. De acuerdo. Pero lo que más nos interesa a nosotros después de haber implementado este sistema con competencia nacional para ver los grandes casos de mega corrupción es que también estamos ya implementando todos los juzgados a nivel nacional y esperamos para el día más o menos 30 de junio contar con todos ellos. Pero ellos no van a ver solamente en mega corrupción. No, ellos van a ver en su distrito judicial, por ejemplo, el caso del señor Vázquez, al 30 de junio tenemos un nuevo juzgado especializado, será visto por nuestros jueces. Porque la corrupción a nivel de los gobiernos locales, por ejemplo, secrecionales y locales, si el 92% de los locales está procesado o investigado, es una cosa muy difícil. Y eso es alarmante y denota mucha preocupación porque nosotros hemos ido a distintos distritos judiciales a investigar qué está pasando y realmente hay algunos casos donde, por ejemplo, un gobernador regional tiene por lo menos 60 procesos en trámite, ¿no? O un alcalde distrital donde hay canon minero o canon petrolero tiene 20 procesos en trámite y a nosotros nos llama la atención que exista ello. Y lo que más llama la atención es que un sector de la población está a favor y otro sector está en contra, ¿no? El país está totalmente dividido, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito regional y local. Entonces nos llama la atención lo que viene pasando. Entonces este no es un tema solamente de resolver con procesos judiciales, sino que tiene otro tipo de características que deberán ser enfrentadas por las autoridades correspondientes. Sí, ¿qué hipótesis tiene usted sobre eso? Yo pienso que la corrupción nos está ganando. Nos está ganando a tal punto de que estamos viendo estos temas, ¿no? Porque si se está diciendo que una autoridad regional ha cometido un delito de corrupción de funcionarios, no entendemos cómo hay un gran sector de la población que sale a defenderlo, ¿no? Igual está pasando en Brasil, ¿no? Sí, pues sí, que es institucionalizado, pues todo de alguna manera forma parte del sistema corrupto. Sí, y además se necesita también una tarea de prevención, ¿no? Y en esa tarea estará involucrada la Contraloría General de la República, que deba efectuar unas medidas de prevención cuando se lleven a cabo los contratos públicos, los órganos de control interno, las famosas SOCI, y también la propia población, ¿no?, denunciando los hechos de corrupción. De acuerdo, doctora Susana Castelleda, vamos a estar atentos para ver cómo, digamos, se desarrolla este sistema anticorrupción. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.